Cuando me aprietan bailando Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Bueno, cuando yo aprieto bailando Yo no sé lo que les da, lo cierto es que todas dicen Que yo no aprieto tan mal Ay, ay, Pepe Ay, ay, mamá Y no es que yo me sofoque Bailando con mucho afán Ni mucho que me desloque Me aprieto como este mal Cuando me aprietan bailando Ya me siento sofocar Cuando me aprietan bailando Ya me siento sofocar Pero si bailo con Pepe Con Pepe no siento nada Pero si bailo con Pepe Con Pepe no siento nada Ay, ay, Pepe Ay, ay, mamá Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Ay, qué, qué será Na, na Curiosidad Le dicen Pepe Masiste Masiste de a masiza Y dice que le registre Pa' ver que le encontrarán Ay, qué Y qué Será Na, na Curiosidad Le dicen Pepe Masiste Masiste de a masiza Que no es pájaro Ni alfiste Ni piedra de turquestal Ay, qué Y qué Será Qué Qué Será